Música Parece ser mejor así Las cosas siguen Su curso normal Nadie sabe lo que puede pasar Para olvidar A veces dura un poco más A veces dura lo que tiene que durar Y ni un minuto más El amor que te di ya no vuelve No vuelve No vuelve El amor que te di ya no vuelve No vuelve No vuelve Y voy aquella vez Al amanecer Hemos llegado La noche que a los dos Contra la pared Nos fue dejando Las horas volaron después Después de una eternidad Para olvidar A veces dura un poco más A veces dura lo que tiene No hay que durar No hay que durar Y ni un minuto más El amor que te di ya no vuelve No vuelve No vuelve No vuelve El amor que te di ya no vuelve No vuelve No vuelve No vuelve No vuelve No vuelve A veces dura un poco más A veces dura lo que tiene que durar Y ni un minuto más El amor que te di ya no vuelve No vuelve No vuelve El amor que te di ya no vuelve No vuelve Ya no más mi corazón Difícil el amor Prefiero olvidarme esta vez No puedo equivocarme otra vez Difícil el amor El amor, el amor, el amor Difícil el amor El amor, el amor, el amor, el amor Difícil 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 el amor Gracias por ver el video.